Durante todo este año, nuestras Fuerzas Armadas han estado más cerca que nunca de la ciudadanía, dando lo mejor de sí mismas. Junto a otros colectivos, nuestros militares nos han protegido, nos han ayudado y han contribuido a salvar vidas, siempre al lado de los más vulnerables. Su generosidad, humanidad y entrega les hace seguir trabajando con más fuerza cada día y con la ilusión ya puesta en el 2021. Desde la Armada les deseamos ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! Desde Somalia, con nuestros mejores deseos ¡Feliz Año Nuevo! Desde Líbano, ¡Felices Fiestas y ¡Feliz Año! Les deseamos ¡Feliz Navidad! El Ejército del Aire les desea una feliz Navidad y próspero 2021. Un nuevo año lleno de esperanza, en el que todos juntos lograremos superar esta pandemia con esfuerzo, solidaridad y compromiso. ¡Felices Fiestas! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias.